Bien Leo, oficialmente ya te haces cargo hoy del premier plantel para este compromiso frente a Strongers. Así es, la verdad que estamos agradecidos con Dios, con el directorio por la confianza y nosotros como trabajadores del club estamos dispuestos a donde el club nos necesite, ¿no? Y bueno, hoy día empezamos, empezamos una nueva ilusión, como me hablaba con los jugadores, son nuevos comienzos y hay que empezar a escribir una nueva historia, ¿no? Unidos, en familia y con mucho compromiso, mucho esfuerzo y nosotros estamos para lo que necesita el club y necesiten los jugadores, ¿no? Con colegas de la casa y ya sabe cómo es el sistema de juego que tiene este primer plantel, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando siempre en conjunto, ¿no? Veníamos trabajando en conjunto, haciéndole seguimiento, veníamos y jugábamos muy seguido acá, entonces conocemos el plantel, el plantel nos conoce a nosotros, estamos familiarizados y tuve la experiencia de viajar con el primer plantel donde ya ahí me introduje un poco más con ellos en el uno a uno y bueno, ahora con muchas ganas a escribir estos dos, tres días que tenemos para preparar el partido y ir a buscar el resultado, ¿no? Porque esto es Oriente y Oriente te demanda eso.